Muy buenas de todos, soteneros. Bienvenidos aquí a Porta Soteno a un nuevo episodio, un nuevo gameplay de Bayonetta 1. En este caso, capítulo 5, Las Tierras Santas Perdidas. Capítulo que, si no me equivoco, es en el que nos tienen que dar una de las habilidades más guays del juego, que es la de la Pantera, la vais a ver más adelante. Valles de media luna y el Amanecer. Que nos van a, sobre todo, no tanto aquí en la serie, sino a mí, cuando juego fuera de cámara, porque sí, juego fuera de cámara, ¿vale? Para conseguir las cosas que me voy dejando, completarlo todo. Entonces, he rejugado varios capítulos, ¿vale? Pues sirve para desplazarte rápido, ¿no? Entonces, una habilidad que a mí me va a ayudar bastante a la hora de hacer este tipo de cosas fuera de cámara. Habéis notado que tenemos mucha vida y muchas lunas, eso es porque he conseguido absolutamente todo lo que me había dejado en capítulos anteriores y porque también he comprado con los a los que en la tienda de Rodan también hay corazones completos y perlas lunares, todo esa polla. Batallita. ¿Hola? Ese gilipollas nos acaba de joder. Ah, no, no nos lo ha jodido. Nos han dado el combo igual. Nos han dado el combo igual. Ese gilipollas yo creía que nos había jodido el combo, pero bueno, por lo visto ya teníamos lo suficiente puntuación. Me quieren apoderar esa barrera, pero hay algo a otro lado que me produce una extraña sustitución. Y vi, y vi. Gracias y gloria. Estos dos son... Un poco tontos. Son un poco tontos porque son de ese tipo de enemigos que... No que sean difíciles, sino que son rápidos y te la juegan. Te la juegan... No te das cuenta. Uf, hostia, ¿sabes? Te tenemos. Te tenemos. ¡Puta! Lo siento, bro. Ha llegado tu hora. Lo maravilloso, ¿no? De los ataques tortura es esto. Es que cada uno es diferente. No sé si llega a morir con esto, ¿no? Pero con esto ya... Hostia, creo que se nos ha jodido el combo. ¿Puede ser? ¿Puede ser que se nos ha jodido el combo? Ah, no. No, joder. Vale, vale. Dos de dos. Platinos puros. Me vengo por aquí porque hay un reto de Alheim que se desbloquea después de destrozar estos retrasados. De donde venimos, en el principio, hay un reto ahora que vamos a intentar superar. Lo de los retos aquí en el canal como que me da un poco de cosa porque son retos que a mí me gusta sacarme el platino puro y para ello tienes que reintentarlos una y otra vez, ¿vale? Porque por eso son retos, son difíciles. Pero también es eso, que puedes reintentarlos una y otra vez, ¿no? Pero, claro... Yo tampoco quiero estar aquí perdiendo el tiempo en estos retos mientras grabo la serie una y otra vez, ¿no? Entonces no sé, no sé qué hacer ya ahora. Según vayan saliendo, vamos, es lo que va a pasar. Bueno, pues ya perdió el combo. Soy subnormal. Me he montado un IGN ahí en cero coma, ¿sabes? Estoy... ¿Qué, qué, qué? Voy a cambiarme de arma. Oh, fuck. Ni la he visto venir, ¿sabes? Ni la he visto venir. Y esa, esa sí la he visto venir, pero no sé por qué no he reaccionado. Creo que con esto no muere, pero bueno, ya le tenemos ahí. Tío, la putada es que ya no nos hacemos el platino puro, pero bueno, como digo, yo lo voy a reintentar igual, lo voy a rejuagar. Porque seguramente en este episodio me deje cosas, entonces me da igual, en realidad. La rabia, la rabia. Vamos a ver este, chavales. Lo tenemos, pero bueno, con una mierda de puntuación, porque nos han dado tres veces, porque se nos ha petado el combo muchas veces. Pero bueno, al menos ya... A no ser que haya más. Oh, Dios mío, genial, ¿eh? Ataca. 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 Damn some. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mal lo hemos hecho! ¡Qué mal! Hay los putos retos, tío. Es que es lo de no poder atacar, tío. Solo tener que esperar al tiempo brujo, porque si los atacas en no tiempo brujo, te repelen. Entonces te quedas vulnerable. Parece una tondería, pero no veas cómo complica esto las cosas. ¿Quién es el siguiente? ¡Venga, ven a por mí! ¡Joder! ¡Hermano! ¡Venga! Estamos haciendo mejor que antes. De hecho, llevamos muy buen combo y todo eso. Pero bueno, aún así. No os preocupéis que se nos irá de las manos con este subnormal. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Venga, hombre! ¡Ataca! ¡Oh! ¡Pero no me des, puto! ¡Ataca! ¡Eh! 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 ¡Ya está! ¡Joder! ¡Qué putada, tío! Lo hemos hecho mal, 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 mal. Se nos ha jodido el final y vamos muy bien. ¿Qué nos darán? ¿Quién es de arena? Perla lunar, vale. Ahora hemos hecho una plata como mucho, ¿no? Ah, no. Un oro. Hemos hecho... ¡Ah! No tan mal, no tan mal. Mira, tenemos una perla entera más. Bueno, un oro. Joder, no está tan mal. Yo pensaba, a ver, como nos han dado tres veces y se nos ha jodido el combo. Claro, también es verdad que en estos retos el combo son muy benevolentes con ello, porque... Al no poder estar atacando continuamente, mantener el combo es prácticamente imposible. Entonces la puntuación exigente para el combo de plata, de platino, perdón, es baja. Pero bueno, me conformo con ese oro. Me conformo con ese oro. ¿Qué nos depara esto? Música maravillosa. Música maravillosa. Paisaje maravilloso. Bruja de umbra con Stagga en el pecho. ¿Por qué? Misterios de la vida. ¿Qué te pasa? Hasta luego. Vale, pues eso ya me supone daños. Eso ya me supone daños. Combo de mierda Daños que hemos recibido No sé si Deberían habernos dado ¿Mi lípido? Nada. ¡Mierda! ¿Qué? He visto una chica sin un lípido. Pero un lípido sin una chica. Lo más curioso, ¿no es, Cheshire? Lo más curioso es cómo un niño como tú se mantuvo en esta ciudad. ¿Tu nombre es... ¡Luca! ¿Y no crees que es un poco extraño de estar preocupado por mi bienestar? Claro, el Festival de Resurrección ha pecado la seguridad. La cosa solo acontece una vez cada 500 años. Además, cuando te ves tan bien como yo, la seguridad no es un problema. El matrimonio como tú, por otro lado. Estoy seguro que has encontrado un camino. Esa pequeña chica. La he visto en algún lugar. Hay una historia todo tan misteriosa. Yo no hago spoilers, ¿vale? Porque imagino que hay mucha gente que no conoce la historia. Deberías también salvar a la hija. Hey, no te vayas a mí. Nosotros sabemos que te viste por algo. Pero lo que no entiendes, es que más cerca que te viste, el más difícil será para ti de salir de mí y de lo que has hecho. Tienes que arreglar a todo esto. No puedo esperar a ti para obtener las manos en cualquier cosa que estás haciendo. Déjame mirar. ¿Quieres un corte? Bueno, Bueno, si aún no estás viviendo, tal vez tal vez podrías apreciar a mi generosidad. Si aún no estás viviendo, tal vez tal vez en frente de mí, pero definitivamente no vivas en realidad. Lo que es malo. porque la verdad siempre va a ser la verdad. Todo lo que veo cuando te veo, lo real, es la verdad. La verdad es que has matado a mi padre. No me importa quién me cree. No puedo projecer la verdad. La verdad me hará libre y me arreglará en mi vida. La verdad me permitirá exponerte a ti al mundo. Entonces, tendré ganado. Y lo haré sin estupar a tu nivel. Porque no soy una hermosa hermosa como tú. No soy una hermosa. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué vas a hacer? ¿Me mató en su vista? Vámonos. Solo se demostraría todo lo que te he dicho. Bueno, eso se acercó a muchos jóvenes Clare, Trish, Silvia y... Amy. Oh, no quieres que la leyes. Te lo diré. Te lo diré. No tienes la fuerza. ¡Mirale! 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 Vale. No pierdo el tiempo el Luca, eh. Con estos los odio mazo, tío. A estos pavos los odio mazo. Ouh. Oh, de... Eu, eu, eu. ¡Lo siento! Sorry Ya está Me nos han dado un par de hostias, ¿no? Lamentablemente, pero bueno Platino yo creo que sí sacamos Platino normal Si me quieren dar la medalla Que no me la quieren dar Pues no Joder, qué pesados, tío Me caigo Es una putada, tío Porque, ah Ahora hemos perdido el combo Hemos recibido daño Cuando nos den la medalla de esta zona Va a ser la cagada del siglo, ¿sabes? La cagada del siglo Literalmente El trofe de plata En fin Lágrima de Umbra Y pequeño documento Detalles Que me cuentas, hermanos De la impresión Da la impresión De que el valle sagrado De las brujas de Umbra El valle de la media luna Contiene numerosos reliquias De la época En la que se usaba Como campo de entrenamiento De las artes mágicas De las brujas Un exceso puente Serpentea Entre los cavernosos Acantilados del valle Círculos de piedra Que implican Principios celestiales Cámaras de entrenamiento Donde se arriesgaban A morir Con la esperanza De afinar sus habilidades En vida Todo esto Aparece En En los muy deteriorados Documentos Que he conseguido No puedo afirmar Que existieran de verdad Pero la imagen De la estatua De la bruja En la Lontanaza Lontananza No sé qué coño Es una lontananza Parece indicar Que las leyendas Que pasaban De generación A otra Eran verdaderas Los artefactos Más misteriosos Son sin duda Los conocidos Como manipuladores celestiales Ya he descrito Cómo las brujas de Umbra Tomaban su poder De la oscuridad Y cómo los sabios De Lumen Se servían para ello De la luz Pues bien A estos puedo añadir Que sus poderes Alcanzaban su punto álgido Cuando la luna Estaba llena O el sol En su punto más alto Los dos clanes Crearon los manipuladores celestiales Para influir En el curso del sol Y la luna Y eran parte esencial Del rite ceremonial Más importante De los clanes Si creemos las historias Se diría que Los clanes Podrían afectar Al comportamiento Del cosmos Los poderes de brujas Y sabios No están del todo claros Aunque como guardianes De la historia Que son Podemos pensar Que sus habilidades Les conferían Un gran poder Lo que hace Que su destrucción Se pueda considerar Un suceso Cuando menos irónico Misteriosos seres Esto mola Aquí está Uno de esos artilugios De los que hablan Foto Las movidas Tío Las movidas Dices de qué Magia tío Ya está Lo hizo un mago Y aquí es verdad Mirad esto como mola Claro como se activa Este poder Ahora nosotros Podemos Caminar por Aquí Y lanzarnos En plan Allí voy Oh hemos fallado Con ese Tú mueres No sé si nos habrá servido De algo Qué puñetero eres Amigo Joder 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 Veis lo que os decía Estos cabrones Lo que no se ha hecho En un momento Lo que no se ha hecho En un momentito Es lo que os digo Que te coge Te enlaza un par Intenta salir Y no Te las comes igual Son muy Muy puñeteros Estos Son muy puñeteros Y ahora qué Las mantas Estas Estos bichos También Lo de bayoneta Es Ensayo y error En realidad Porque hay muchos Muchos tipos de enemigos Y es pillarle el taño A absolutamente todos Y que no te empiezan Atacando de esa manera Porque te putean Si De estos enemigos Apenas recuerdo O sea Deben de ser De los que Aparecen poquito En el juego Porque tampoco me Bueno entre pérdidas De combos Daños a tope Que nos han dado Y todo eso Debemos estar En la mierda Más absurda Vamos muy bien Mira Formamos uno entero Aumentamos la barra De salud Por aquí no se puede ir Que mágico Es este juego Tío Además que el lugar Tío Tiene una ambientación De puta madre Es una ambientación De puta madre Documento Las lágrimas de sangre Vale Desde el siglo XV Europa ha sido Partícipe de un hecho Trágico Sin precedentes En la historia De la humanidad Un hecho de mención La caza de brujas Esto ha resultado En la desaparición De las brujas De las páginas De la historia Con ayuda De sus artes mágicas Y trabajando bajo Los poderes establecidos Las brujas Vigilan el paso Del tiempo En el mundo De los humanos O lo hacían Hasta que empezaron A ser perseguidas Y cayeron finalmente Ante la presión Recriminatoria De las gentes La infinita tristeza De las brujas Les llevó a derramar Lágrimas manchadas De sangre Que se cristalizaron Y formaron gemas De color rojo brillante Según la leyenda Virgiriana Estas se encuentran Dispersas por la zona A estas piedras Que rebosan Con las penas De las brujas Se las conoce Como lágrimas De sangre De húmbra Aún hoy Las gentes de Virgirian Creen que Si se unieran Cien de estas gemas Su tierra Sufriría Una Una debacle Sin precedentes Nadie ha visto Todavía ninguna De estas gemas A las que se pueden Considerar como El souvenir Brujo Más valioso Solo los cuervos Cuyo corazón Se asemeja Al de las desaparecidas Brujas Te las podrán Buscar Estos cuervos Son los leales Sirvientes De las brujas Y protegen Sus lágrimas Para que no caigan En las manos Humanas En manos Humanas Perla Y tenemos Otra perla Lunar Ningún reto Por aquí Ni nada Esto es como siempre No, no Nada Nos volvemos Joder tío Que pesados sois Que pesados sois Que pesados sois Dios mio Que seres Más pesados Deben de haberlo usado Para la formación De las brujas Si lo pisas Revela un delicado Movimiento Que 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 Ah bueno Vale Que quieren Que salte Desde aquí Un puzzle Chavales Un puzzle Me encanta tío Porque está lleno De lugares así Super misteriosos Y tal Tanto el 1 Como el 2 El 2 casi más Que este yo creo Y eso me mola Mazo tío Puta rata Eso me mola Mazo Que mágico es Vayaneta Otro más Esto es un peringado Con espada y escudo Estos pavos también Son bastante molestos La verdad Son bastante molestos Ardor Se llama Que hijo de puta Porque nos ha tocado Ese Si no lo hacíamos aquí La perfecta ¿Sabes? Pero bueno Un platino Si que nos sacamos Platiniste Entra la luz De la luna Por la ventana Ah pues no Un oro Que putara Orito de mierda Orito de mierda Si Esto es muy loco Es muy loco No sé si hay algo Por aquí Tío A ver My sweet child Cuidadito 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 que la muerte Cuidadito que la muerte Joder, ni lo he visto venir, chaval Cabronazo Me ha jodido ese Me ha jodido el platino puro Ni lo he visto venir, tío Ni lo he visto venir Qué cabrón Reto de Alfheim abajo Hay que volver Hay que volver, chavales Sabía, ¿eh? Sabía que se iba a activar uno Lo sospechaba firmemente Reto de Alfheim A ver qué nos... Espérate, chaval A ver qué me hace para esto Por un periodo de tiempo determinado Qué periodo de tiempo Eh... ¿Hola? Lo veo como mazo de... A ver, se puede hacer, pero... No sé cómo Quiero decir, igual este... Sé que hay un ataque Eso es, dejarlo pulsado Esto es jodidísimo Esto es jodidísimo No sé cómo hacer Tiene que haber... Fracaso Se acabó el tiempo Hay que descubrir Yo sé que con el látigo Se puede hacer una combinación De ataques Con lo que Seguramente este reto Tengamos que dejarlo aquí en medio Porque ahora mismo me preguntáis Ahora mismo Y no sé cómo aguantar Un minuto en el aire No, no, no A ver, el látigo es la clave Buah, tío Qué putada Buah, chaval Esto, esto está jodido, eh Esto está jodido Esto es un reto que voy a tener que intentar yo por mi cuenta Lo voy a intentar una vez más, vale Y si fallamos, pasamos de él Porque por aquí, ahora mismo, como que no lo veo, ¿sabes? No sé qué es lo que he hecho antes, tío Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Ya sé cómo hacerlo No No es tan difícil, ¿vale? Pero hay que llevar un timing bastante puñetero Sí que se podía La clave es el látigo El arma para mantenerte en el aire es el látigo Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil En realidad, a ver Lo que hay que hacer es utilizar el látigo Si lo dejas pulsado Te vas hacia el enemigo Y saltar sobre él, ¿vale? Entonces Saltar sobre el enemigo continuamente Sobre uno y otro Te los vas trayendo y tal A ver, no es tan difícil No es tan difícil Pero claro Hay que averiguar cómo hacerlo, ¿no? Hay que averiguar cómo hacerlo Mira, Codesito jugando al bayoneta Eh... Ya me la dejo La madre que me parió, chaval Con el retito, ¿sabes? Un minuto en el aire Así, sin más Y ahora volver a subir El episodio está siendo largo, ¿eh? Este episodio está siendo largo Porque el juego es verdad que si vas a saco, como digo, corto Pero... Fijaos O sea ¿Quieres hacer todo? No Te equivocas con la duración del juego Es que a mí me da rabia, por ejemplo, cuando me dicen Star Fox 0 es to' corto, tío Dura una hora y media Es como... ¿En serio me estás diciendo que Star Fox dura una hora y media? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el camino a seguir, en realidad? Dejadme que mire un par de cositas Vale Primero por ahí, porque por aquí esto No podemos volver Eso para empezar Así que vamos a ir por aquí Perdón Que lo que hay es una estatua Tiene sentido Pues nada, hermano Lo siento Pero es que te ha pillado Te ha tocado, macho Te ha tocado, tío Te ha tocado Y a ti también te ha tocado Lo siento, tío Es lo que puto hay Es lo que puto hay Lo siento, tío Me encanta la música de Bayoneta Me encanta Sacamos otro platinito purito Platinita purita El combo no ha sido suficiente Yo creo Para platino puro Creo Efectivamente Así que platino normal Que tampoco nos vamos a quejar No nos vamos a quejar Seguro que no hay nada Bueno, ya es tarde Así que Creo que ahora Nos da mal la pantera Primero por abajo Siempre Puede haber algo Que episodio largo Está saliendo aquí Episodio largo Límite de patadas y puñetada Esto se puede hacer Se podía hacer Voy a dejar que me mate Voy a dejar que me mate Este no es difícil ¿Vale? En realidad Lo único que tienes que hacer aquí Es controlar el combo Y hacer el combo Combos interruptus Combos Bien hecho, ¿vale? Bien ejecutado No es difícil No es difícil De verdad De hecho Voy a dejar que me mate Voy a dejar que me mate Ahí está Por eso me gustaría aquí Un botón de reinicio Para los retos Que lo hagas instantáneo ¿Sabes? Uf, fallar eso Nada, nada Ya lo hemos cagado Ya lo hemos cagado Ahí estamos otro Ahí estamos otro No sé cuál va a ser La mejor forma De hacerlo Pero Igual con la espada Podemos sacarnos Algo guapo Igual con la espada Nos podemos sacar algo Con la espada Hay un pequeño ataque Que tiene bastante rango Y lo suyo Es intentar ahorrar El número de ataques ¿Vale? Entonces Maximizar el daño Dándole a los dos a la vez Va a ser la clave Genial O sea Genial Es justo lo que estaba buscando Es justo lo que estaba buscando Nada No vamos a hacerlo con la No No Porque con Con las pistolas mejor Porque podemos Con la ráfaga Yo lo que creo que vamos a hacer Es utilizar solo el tiempo Brujo Creo que es lo que vamos a hacer Hasta luego Que me maten Que me maten Que me maten Que me maten Porque vamos fatal Vamos fatal Vamos fatal Hay los retos Hay los retos De Los fucking retos Último intento Si no ya Como salga Y si no Pues lo dejamos Y ya está Nos vamos a A seguir con el juego La tomar por culo Como salga No podemos perder Es que no A ver Lo de los retos Está muy bien Pero perder el tiempo Aquí con ellos Como que no Sabes ¿Porque nos habrá Que no No Como salga No 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 Que no 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 Este reto es mierder, este reto es mierder porque hay que conseguir pillar a los dos, ¿sabes? Hay que conseguir pillar a los dos, este reto es puñetero, este reto es puntero, joder, tío, no sé qué me pasa, pero fallo absolutamente todos los esquives ahora, he entrado en bucle, he entrado en bucle, he entrado en bucle, fin de la historia, vamos a darle una más. Bien. Joder, tío, lo estábamos haciendo todo bien, y ya no solo le he cagado mazo, sino que he perdido mazo de patadas. Ya está, tío, lo he hecho todo mal, tío, o sea, guau, podríamos habernos hecho un platino puro, habernos hecho yo el platino puro y... Que putada, tío, que putada, ah, que putada, vamos a haber ido el combo, tío. Angel may cry. Para el que lo pille, que vais a ser todos. Tengo a Midori aquí mirándome como, uff, ¿qué haces? Y aquí nos debería, es que yo creo recordar que era aquí que nos dan a la pantera. Ojalá, ojalá, ojalá y se hacía. Qué pesados son estos enemigos, chaval. ¿No queréis que me vais a tirar o qué? A ver qué me cuentas ahora. Los documentos estos me gustan mucho, pero leerlos aquí, no. Birrit está llena de reliquias de la antigüedad. Entre ellas se hallan los ataúdes de piedra en los que se enterraban a las brujas que morían. Junto a los otros guardianes de la historia, los sabios de Lumen, las brujas de Umbra usaban sus sorprendentes poderes para repeler las invasiones sobre Birrit. En estas condiciones, las brujas acataban los términos de sus pactos con el otro mundo. Y cuando abandonaban el mundo físico, las más fuertes eran deificadas y se convertían en guardianas. Es decir, se convertían en diosas. Deificado es hecho dios. Dei es dios. A estas se les enterraban en ataúdes de piedra por toda la ciudad. Estos ataúdes estaban sellados y se dice que solo los que conocían la magia de las brujas podían abrirlos. Ni en la caza de brujas, cuando intentaron destruirlos, se vio su contenido. Según una teoría, el pacto que tenían con su demonio maestro estipulaba que al dejar la tierra no podían quedar en ella ni el cuerpo ni el alma de la bruja. Se dice que los rituales funerarios de Umbra comenzaron por esta razón. Las mujeres enterraban a sus seres queridos en los ataúdes de piedra para mitigar el dolor de aquellos que tenían el infierno como destino final. Según una teoría, el pacto que tenían con su demonio maestro estipulaba que al dejar la tierra no podía quedar en ella ni el cuerpo ni el alma de la bruja. Mientras los sepulcros de las brujas están señalados más arriba, la ubicación de las tumbas de los sabios de Lumen sigue siendo un misterio. Según los archivos han elegido descansar eternamente junto a los de Umbra en un recógnito paraje conocido como los valles de la media luna y el amanecer. Estos sabios de Lumen descansan en paz en este valle cuando dejan este mundo. Para acabar, se dice que en alguna parte de Vigrid se investiga cómo extraer energía espiritual de las brujas muertas. Todo parece indicar que el destino de las brujas de Umbra y de los sabios de Lumen está por decidir. Ojito pestaña. Con esto creo que formamos el disco entero ya. Estos son las garras. Esas armas están muy guapas. Esas armas están muy guapas. Vale, lo pillo. Ahora es cuando nos tienen que dar la pantera. Esa ahora. Esa puto ahora. Poco me ha faltado. Poco o nada. No, no es ahora. Creo que sí que es ahora. ¿Quieres pelea? No. No. El espalin. Qué ruha estup ligada. No. El espalin. No. 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 ¡Suscríbete! Y me toca, tío Me ha tocado al final No me ha tocado en todo el combate Me ha tocado ahí al final Ay Cómo me jode Arráncale la cabeza Anda, hermano Arráncale la cabeza Cómetelo Glup Me fascinan los pollos, tío Y todo eso sale del pelo de guayoneta Que no se os olvide Que no se os olvide Capullo Nos ha jodido el platino puro al final Capullo de mierda No me mareo, hombre Yo creía que aquí te daban eso, tío Y resulta que no Y resulta que no Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero No, 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 vamos a visitarlo No sé cuánto está durando este episodio Pero está siendo súper puto largo, ¿sabes? Esto es lo que tiene Habrá episodios que sean súper largos Habrá episodios que sean cortos Puto rodán, está como una cabra, tío Uy, ¿qué te pasa, Mello? Se me despierta Nos va a dar las garras estas Que son la maldita polla Yo las usaba bastante Las garras listas No os voy a mentir Durga De hecho me parece que podías comprar otro par Sí, podías comprar el otro par para los pies Vamos a ver técnicas He comprado un par, como dije, ¿no? La patada afterburn y el breakdance y tal Bueno, de momento no voy a comprar nada de esto No, accesorios no Tres horas de rodar, tampoco Objetos ¿Podemos seguir comprando estos? Sí, no voy a comprar Agotado Y perla luna Y nos quedamos sin puto dinero Pero da igual El dinero se consigue fácil Adiós, bayoneta Es un lugar en el que apetece estar, ¿eh? En las puertas del infierno Las puertas del infierno Decades of hell Y ahí tenemos otro documento ¿Qué me cuentas? Rodan y las puertas del infierno Existe un lumar Un lugar amado por los hombres En busca y captura Y otros granujas sin remedio Donde el dinero y el poder tienen la última palabra En este lugar donde he dispuesto Mi oficina A los nuevos que visitan Este lugar se les conoce al instante Porque lo llaman por su nombre completo Los habituales de este lugar Lo conocemos solo como el antro Peleas sangrientas Y disputas sobre dinero son moneda de cambio Habitual en el antro Y el concepto de ayuda al prójimo hace tiempo Que desertó de la conciencia De los clientes de este lugar Lo que de verdad les interesa Y por lo que están aquí no es de este mundo Ansían emociones que solo el oculto produce La aparición de un espectro Un hombre siendo devorado por un demonio Estos son los aperitivos de los que disfrutan Mientras beben Y charlan en este peculiar sitio Al que he venido como si de una peregrinación Se tratara en busca de un atisbo de realidad El antro es un estercolero Lleno hasta arriba de la basura Y la escoria de la sociedad Me parece que habla de Youtube En él se dan cita Desde los comerciantes del mercado negro Hasta los cazadores de diablos Pasando por los chivatos Entre gente de tal calaña Destaca por lo extraño de su persona Cierto individuo llamado Rodan El propietario del bar Las puertas del infierno Quizás se haga pasar por un camarero Pero dicen que en realidad es un traficante de armas Alguien como yo Que llegue a su bar No se daría cuenta de este trasfondo Pero la impresión que da Es la de ser un hombre peligroso Al contrario que el matón típico Que viene por estos sitios Rodan Te hace sentir un peligro especial De otro nivel Según uno de mis compañeros Si consigues hacerte un nombre en este lugar Puedes llegar a conseguir que Rodan Te facilite armas o espadas O eso sí Siempre que le llenes los bolsillos Con la cantidad adecuada Esto es todo lo que he podido sacar De la gente del lugar Algunos dicen que si llegas al bar Por una especie de entrada secreta Te darán cosas que no puedes comprar Con dinero Eso cuentan las lenguas de este lugar Obsesionado con lo oculto También cuentan que estas armas No están hechas de forma convencional Sino que están realizadas con materiales Que solo se dan en el infierno En el antro corren tantos rumores Que acaban por hacer que se te pudran los oídos Si no hubiese visto el fresco De ese símbolo De las creencias virgridianas Que es la trinidad de realidades En el muro de Rodan No hubiera creído una palabra De lo que cuentan Sea como sea Si quiero descubrir Si quiero descubrir la verdad Que tanto anhelo Voy a tener que investigar a fondo A este sujeto En esta ciudad Meter la nariz donde no debes Es una buena forma De sufrir una muerte prematura Tengo que ir con cuidado Tengo que ser prudente Rodan Rodan es el jefe secreto De este juego Ya lo digo Claro que para desafiarle Tienes que hacer una serie de retos Que no son muy humanos Corazón partido Dan ganas de asomarse abajo A ver si ha parecido un reto ¿Verdad? Pero no ha parecido nada ¿Verdad? Oh Fuck you man Fuck you man Sorry bro Que putada que nos ha dado Tío Ah Y encima nos ha dado Varias veces Nos ha quitado el platino ¿Puera? Vale Ahora que lo hemos matado Llamadme loco Pero voy a revisitar Esto Llamadme loco Loco Ya Ya lo sé Bueno Había que probar Ah ¿Veis? Esto es una de esas batallas Que te puedes dejar Mota o sierra Toma el por culo Venga Lo siento el menú Joder 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 Tío Te odio la motosierra Esta Tengo que hacerlo Dale caña Bayoneta 42 42 peces Le da el botón Tengo que hacer El por culo Lo hemos hecho muy mal Combo de mierda Ah no Combo bien Pero no Pero combo bien Combo bien ¿Lo habéis visto? Creía que no Creía que no De verdad ¿Veis por qué hay que volver? ¿Veis por qué hay que volver? Bayoneta es un juego corto Perdón Ojo al viento Llevo una motosierra Y nadie puede impedirme Cerrarte la vida Es ahora Es ahora Cuando nos tienen que dar la habilidad Es ahora Es fucking ahora Tío Estoy seguro Soy malo No Puta bayoneta Tío O sea Esto es impresionante Tanto a nivel jugable Como a nivel Artístico Y toda la polla Es impresionante Tío ¿Por qué puede? The only ones meddling Are your hapless minions This will be taken care of In the manner I see fit It's not required ¿Veis por qué? ¿Veis por qué? ¿Por qué no lo hagas decir a mi hermana perdida? Hermana, tienes bastante el acto de imaginación. Tú y yo una vez hemos luchado por la jewel en el crown del trono de Umbra. Y ahora que has vuelto a mi hermosa belleza... ¡Es hora de terminar esa lucha! ¡No hay tiempo para el sueño de día! Increíble, increíble la coreografía. Increíble, chavales. ¡Es hora de terminar esa lucha! Increíble la coreografía, chavales. ¡Es hora de terminar esa lucha! Pero quizás esto puede ser a mi advertencia. Venga. ¡Oh! Y yo con la mierda a la motosierra. Joder, que hostia. Me va a matar, chavales. Me va a matar. He utilizado un elemento que igual no debería haber utilizado pero lo voy a hacer. Esto perjudica, ¿vale? El uso de esto perjudica porque hace que no puedas... que te reduzca la puntuación. He utilizado un chupa-chups amarillo que nos da invencibilidad, ¿vale? Pero prefiero eso a morir. Igual tenemos que utilizar otro, ¿vale? El uso de esto perjudica. Y todo estén más y lo agudos. Y todo estén más. Y todo estén más. Yo no. Lo siento y lo siento. Y todo está. Yo no puedo evitarlo. Lo siento más. ¡Tocotó! ¡Platino! No está nada mal. Solo nos ha pegado un pa... Bueno, a ver, luego también es verdad que no nos ha pegado que igual no deberíamos haber utilizado el chupachus, pero bueno. Capítulo largo, ¿eh? Capítulo largo, 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 el 5. Ahí está, la pantera. Y cuervo también, las dos cosas que... Bayoneta, que tú también puedes hacer eso, hazlo. ¡Eh! ¡Vaya cara! Desatando tu bestia interior, podrás transformarte en un animal y desbloquear misteriosos poderes mágicos. Por ejemplo, si desatas el poder de una pantera y te transformas en una, obtendrás la velocidad del viento y podrás trepar con facilidad hasta por las colinas más peligrosas. ¡Mola, no! ¡Eso fue increíble! Yo no sabía que podía hacer eso. ¡Ete! Bueno, aquí creo que vamos a dejar el episodio, chavales. Bien, hemos conseguido todo. Tenemos una penalización por el uso de un chupachus. Así que, trofeo de oro. Esto en realidad... Bueno, tenemos dos platas ahí. Si no llegase por el chupachus, probablemente esto habría sido un platino. Podría haber sido un platino. Porque hay varios platinos puros. Hay un par de platinos normales, tres, estoy viendo. Es una pena. Pero bueno. Ni tan mal, chavales. Vamos al Angel Attack. No quería darle a ese, pero bueno. Está bien, ¿sabes? Joder, se me ponen en medio, tío. Oh, iba a hacer un perfecto de no fallar ni una sola bala. Y las dos últimas. Nada, a mí dame la pasta, chaval. A mí dame la pasta. Bueno, gente. Episodio largo, ¿eh? Episodio largo. No sé lo que ha podido durar, pero cerca de la hora o una cosa así. Ahora hay algo, ¿eh? Cerca de... Una hora y diez de episodio. Una hora y diez de episodio de un solo capítulo del juego. Que luego me digan que vaya de cada cuarto, macho. En fin. Muchísimas gracias por acompañarme. La verdad es que ha sido un episodio interesante. Hemos conseguido absolutamente todo. Eso mola. Pero bueno, que... Podría haber salido mejor. He tenido que usar ese chupachus al final. Si no, moríamos. Y la penalización iba a ser mucho mayor. He preferido utilizar el chupachus. Así que, gente. Aquí lo dejamos. Uy, que lo doy sin querer. Vamos a guardar la partida. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado con Bayonetta una bonita de pipa aquí. Nos vemos, gente. Un abrazo. Chao. Hasta la vista.